La aspiradora del que te voy a hablar podría cambiar tu forma de limpiar para siempre. En este video vamos a hablar de la aspiradora inalámbrica Green Note GSC50 y créeme que no es una aspiradora cualquiera. Empecemos por la potencia, esta aspiradora tiene 200 watts de pura succión con dos modos ajustables, una para limpieza rápida y otra para limpieza más profunda. Pero aquí viene lo interesante y es que está equipada con un sistema de doble motor, lo que significa que el cepillo giratorio para el suelo gira con su propio motor. Es completamente inalámbrica, con una batería de alto rendimiento que dura hasta 35 minutos en modo bajo, es más que suficiente para limpiar todo tu apartamento de una sola vez. Con un solo clic puedes cambiar de una aspiradora de tamaño completo a una portátil, perfecta para limpiar los muebles o las esquinas difíciles de alcanzar. Y por si fuera poco, es súper ligera, apenas pesa 1.2 kilogramos, así que puedes llevarla a casi cualquier parte sin ningún esfuerzo. Y cuando terminas simplemente la dejas de pie y listo, no necesitas apoyarla en la pared ni en los muebles.